Música 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 Entonces, ¿estás preocupada porque tu marido muerto te persigue cuando estás con otros hombres? Esa mujer que tiene enfrente, bastante pequeña, casi 30 años, su una apariencia se debió principalmente al hecho de que claramente había evitado toda una vida de trabajo duro. Su expresión se volvió guitriosa por un momento. Me di cuenta. No, no es nada de eso. Note claramente su intención de coqueteo. Es solo que, es solo que Raymond se fue hace un mes, pero no creo que se haya ido. Quiero saber, es decir, su sutra favorita estaría colgada en el armario, pero a la mañana siguiente estaba en el suelo del dormitorio. Pero entonces estaría en un momento íntimo. ¿Mientras te tocas o estás con otros? Su cara rosada, su cara rosada se volvió rápidamente carmesí. Ah, el primero. Escuché un golpe arrepentido en la puerta de mi habitación. Nunca le gustó que hiciera eso. ¿Qué te hace pensar que fue tu marido muerto? Él siempre me interrumpía. Decía que eso era malo. Ella me miró desesperada. Simplemente, se siente como él. Pero lo peor fue anoche. Eso es lo que me hizo decidir que era hora de hablar con un... un profesional. Dios, la manera en la que habla y la forma en la que se mordía los labios, insinuando que su cuerpo arde me dio asco. Tenía muchísimas ganas de bofetearla. Ah, explica. De repente pensé. Valdía la pena todo esto. ¿Cómo se llamaba? Cindy. Parecía una Cindy. Pero las cindis del mundo siempre son moscas muertas para mí. Anoche... Te escucho, Cindy. Es Annie Samantha. Ah, como sea. Cuando estoy sola en la cama, escucho su respiración solo cuando estoy sola. Ok. Es inconfundible. Vete, ya está listo. Es un poco caliente, pero toma. Bebe. Ah, es demasiado amargo. Qué mal. Termínatelo. Bebe toda la taza si quieres ver... ¿Qué hay del otro lado? A ver. Le has dicho que Raymond se ha ido hace un mes. Estás desconsolada. Pero no puedes seguir adelante si todavía está aquí. Dicho que fue terrible, ¿no? Un golpe y una fuga mientras cruzaba la calle justo frente de tu casa. Los peores momentos de tu vida fueron corriendo por la casa sabiendo lo que había afuera antes de que lo vieras. La esperanza era lo peor. Porque sabías que el cuerpo roto de tu marido estaría ahí tirado. En la calle. Pero la parte más pequeña de ti se quedaba que no fuera cierta. Y eso duraría mucho más. Lo encontraste más allá de tu patio delantero. Y el futuro que habías imaginado se desvaneció como sangre entre tus dedos. Y fuese en el momento exacto. En medio de la calle a las 7 con 13 de la noche. Cuando te distes cuenta de que tu vida había cambiado permanentemente. A un camino distinto de la elección de otra persona. El sol. Se puso mientras sostenía su mano que estaba enfriándose. Y te distes cuenta de que esta sería la primera puesta de sol. Que pasaría sabiendo que él estaba muerto. Y que terminarías todos los días con ese pensamiento en tu mente. De ahora en adelante. Nunca te dije que era el atardecer. Ni siquiera dije que fue un accidente automovilístico. La culpa. No hay más de lo que esperabas, ¿no? Porque parte de ti realmente se había preocupado por Raymond. Sí. Era viejo y aburrido. Pero se sintió tan jodidamente frágil cuando aplastaste su columna vertebral en el auto. Llena de ira que tenías en ese momento. Él sabía que eras tú sin ti. Sacaste el auto al camino de la entrada y enjuagaste la sangre tan rápido que nadie se le ocurrió revisar en busca de evidencia. Pero él lo sabía. Y mientras yacía moribundo, incapaz de hablar, con sus pulmones destrozados, tenido sin odio, sin malicia o venganza. Era simplemente confusión sin día. Raymond nunca consideró que lo hiciste por el dinero. Su pensamiento moribundo se preguntaba cómo había sido de alguna manera un mal marido. Y se sentía culpable por no saber por qué. Sus ojos brillaban con lágrimas que creía que eran genuinas. Pero no me importó. Su taza estaba vacía. Fui muy cuidadoso. No, cariño. La gente simplemente es estúpida. Esa es la única razón por la que te has salido con la tuya hasta ahora. Realmente. Poner 600 mil dólares en efectivo en un manetín. Eso solo pedí problemas. ¿Cómo pudiste haberlo sabido? Yo en tus zapatos, cariño, sería mucho más preocupada por la cantidad de adefa venenosa que te acabas de tomar en tu piel. ¿Qué me has hecho? Haz las paces con cualquier oso demonio que guarde en tu corazón. Tal vez fui muy duro. Da igual. Luego me volví para mirar a través de la ventana al porche. Al fantasma que yo solo podía ver. Ah, Raymond. Era un desastre. El accidente lo dejó tan mal que era abominable verlo desplazarse. Pero ya estaba en la sala y miró a su joven viuda. Realmente creo que Cindy habría estado desconcertada si hubiese sabido que él estaba allí. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo comenzará? En solo un segundo, cariño. Ah, y una última cosa. Raymond quiere que sepas que morir realmente, realmente duele soñar. Por un momento pude jurar que Raymond sonreía. Fue cuando las convulsiones comenzaron. Tienen idea de hasta qué punto la espuma de la boca puede rociar. Cuando una mujer moribunda simplemente no deja de pelear. Casi me sentí mal por ella cuando me di cuenta de lo mucho que estaba tratando de llorar. Fue entonces cuando Raymond se acercó a su tembloroso cuerpo. Se arrodilló y le acarició la mejilla. La miró apasionadamente a los ojos. Por un momento creo que ella lo vio. Entonces ella se fue. El cadáver fantasma captó la vista por unos momentos. Antes que la entedropeara con un aclarado forzoso de mi hermita. Yo aprecio sus instrucciones claras sobre cómo localizar el maletín. Si todo está según lo prometido. La cuenta será liquidada. Él la sintió y agitó su brazo flácido y flojo hacia el cuerpo de su esposa muerta. La dejaré en el patio trasero de tu casa. Junto a la defa en el jardín. Son tan frecuentes aquí en Alapur. Quiero explicar muy bien su muerte accidental. Y tengo que decir que estoy muy agradecido de dejar de entrar sigilosamente a tu casa cada noche para asustar a esta pequeña bruja asesina. Sus queridos en tu casa me dieron muchísimo asco. Y odio gatear por las ventanas. Ya no soy tan joven. El fantasma de Raymond sonrió. Colgando su brazo insensible sobre la mujer muerta una vez más. Mi nombre es Vincent Banner. Y soy un asesino a suelo de fantasmas. Que solo yo puedo ver. Que solo yo puedo ver. Gracias.